Excelente, la Universidad de Santander siempre ha sido pionera en las campañas de donación de sangre, apoyándonos en estas actividades con estrategias de sensibilización, en la cual los estudiantes, docentes y administrativos de la universidad aportan a esta labor tan bonita y tan importante que cumplimos en el Hospital Rosario Pumarejo para proveer de unidades y además de donantes que cada vez sean más repetitivos en el acto de donación de sangre. Todos, pero primordialmente los estudiantes se ganan el primer puesto en cuanto a la afluencia en la donación de sangre, pero también está abierta a todos, administrativos, docentes y cualquier persona incluso por fuera de la institución que también quiera hacer la donación de sangre.